Magali Medina estrenará podcast en internet y promete no hablar de farándula. ¿Ustedes le creen? La presentadora de televisión Magali Medina viene preparándose para estrenar un nuevo video podcast en internet que se emitirá el próximo jueves 30 de mayo en la plataforma de YouTube. De ese modo, al ser consultada por el tipo de contenido que ofrecerá a sus seguidores, Medina dijo Por otro lado, en las redes sociales de Magali se publicó el primer avance del episodio que será estrenado y también se reveló la identidad de su primera invitada. En el episodio debut del podcast de Magali Medina, la comunicadora eligió nada más que a su hermana Mariela Medina como la primera invitada de su show. ¿Te gustó la idea? En ese sentido, en el avance del video podcast, se notó que la conversación entre las hermanas ahondaba en su visión del empoderamiento femenino que tanto se habla en este tiempo. De ese modo, la hermana de Magali, que se desempeña como agente inmobiliaria en los Estados Unidos, será la primera invitada y para eso está la familia para apoyarse, ¿por qué no? Y vean un poquito de lo que estamos hablando. Con ella voy a discutir este tema porque a veces tenemos posiciones bastante encontradas. La verdad que no solo Magali, sino con todos los hermanos, uno puede tener a veces opiniones encontradas. El problema está en cómo aprender a llevar la relación de hermanos. ¿Por qué las mujeres de hoy en día, las mujeres como yo, digo, trabajadoras, independientes, o sencillamente porque solo por dignidad agarramos cuando tenemos un problema y decimos, ah no, ¿sabes qué? Me voy. En mi opinión casi siempre pasa que cuando la mujer tiene libertad financiera, pues no aguanta ni un poquito, ni siquiera a un hombre, ni a nadie. Y sí, tienen la libertad para poder irse donde quiera y ser ella misma. Te dejo, me divorcio. Creo que ha crecido mucho lo del empoderamiento y las mujeres creen que ya son totalmente independientes. Y es mentira, uno tiene que aprender a vivir en pareja también. Y nos hemos hecho planes. Si ella está sola y si yo estoy sola cuando seamos viejitas, vamos a vivir juntas. Y para eso está el departamento en Miami, para vivir juntas cuando seamos viejitas. Y de manera le pregunta si ella tiene un amigo en la televisión, una gente conocida, y si es, como dice la gente, que ella vive todo el tiempo pues amargada. Y esto respondió Magali. ¿De que viva amargada todo el tiempo? Qué cómico. La verdad siempre he escuchado que ella es una mujer demasiado amargada y que tiene problemas con muchos. Pero también, miren la cantidad de seguidores que ya tienen sus redes sociales. Sí, me amargo realmente porque yo no puedo ir simular cuando yo estoy molesta. No se hagan familia. Casi todos nos pasa que cuando nos ponemos bravos, sí somos amargados. Nadie es tan perfecto. Sí, me amargo con muchísimas cosas. Pero eso no quiere decir que todo el día yo sea así. Bueno, amigos, si a ti te gusta el programa que hace Magali o como ella ha ido llevando su plataforma, pues te sugiero este podcast que parece que va a estar muy bueno. Esto es Magali Medina, el podcast.